Los chicos están concentrados, los chicos están unidos, los chicos tienen un sueño, los chicos están con todo el foco puesto en un mundial. Sabemos que esta es una competición única, sabemos que en el 2018 se juega un mundial en Rusia y una vez que termine esto, hasta dentro de cuatro años. Por lo tanto, focalizar bien los partidos, la ilusión de jugar un mundial, que es la mejor competición del mundo.